¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Bien, bien! ¡Ponta, Johan! ¡Ponta! ¡Ahí, Johan! ¡Tanta de pasarlo, Johan! ¡Tanta de pasarlo! ¡Ponta, Jé! ¡Ponta! ¡Ponta, Jé! ¡Tira! ¡Me tira un pie! ¡Arme-barco! ¡Americato! ¡Arme-barco! ¡Arme-barco, to Evan! ¡Gracias! No, no, no! Ryer Ryer, Ryer. Are you done? You've managed. ¡Rustство! ¡Hey! RER, движीus bolto! ¡Ataca de administración! ¡Ataca de Encana! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Belto a marcó! ¡Gracias! ¡Gracias!